El famoso José Alfredo Jiménez de México, ayer, ya lo sigo, en quedada en 1940, para todos ustedes amanecien tus brazos. El famoso José Alfredo Jiménez de México, ayer, ya lo sigo, en quedada en 1940, para todos ustedes amanecien tus brazos. El famoso José Alfredo Jiménez de México, ayer, ya lo sigo, en quedada en 1940, para todos ustedes amanecien tus brazos. Y así pasaron muchas, muchas horas. Cuando llegó la noche, apareció la luna, entró por tu ventana. Qué cosa más bonita, cuando la luz del cielo, iluminó tu cara. Yo me volví a esconder entre tus brazos. Lo querías decir, no sé qué cosas, pero caí en tu boca con mis brazos. Y así pasaron muchas, muchas horas. Cuando llegó la noche, apareció la luna, entró por tu ventana. Qué cosa más bonita, cuando la luz del cielo, iluminó tu cara. Yo me volví a esconder entre tus brazos. 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 Yo me volví a esconder entre tus brazos.